Volvemos a FIFA y retomamos la serie que hice el año pasado en la que íbamos a regatear con padres e hijos o hermanos, ¿vale? Que estuvieran en el FIFA, ¿vale? Los hermanos, por ejemplo, Hazard, padre e hijo, pues bueno, Justin Kluiver y Kluiver, que es lo que vamos a hacer hoy Así que nada, cualquier jugador que queráis que haga un regateando con su hermano, con su padre y demás, dejádmelo por los comentarios a ver qué podemos hacer Y bueno, me he hecho como veis este equipo, veremos a ver, tenemos aquí a Justin Kluiver, futura estrella, que veremos a ver qué tal funciona Luego también al Kluiver Baby, ya que Kluiver este año, pues no, no me gusta, ¿vale? Es que, no sé, de igual que Crespo es un jugador que me encanta Pero es que este año no me va nada bien, he probado los dos y bueno, para hacer el vídeo y demás, digo, mira, me voy a comprar el Baby, que bastante me vale, vale Básicamente me vale, ya está, así que nada, vamos a ver qué tal se nos da, tenemos aquí también al Papu Gómez Y a ver si sacan de una vez algún icono tocho como Ronaldinho, que tengo aquí a Rivaldo esperando Y antes de ir a regatear con ellos, ¿vale? Os voy a enseñar una cosa que han puesto nueva en UticoinBets que quizás os interese Bien, ya estamos aquí en UticoinBets, os voy a enseñar lo nuevo que han puesto y es que ahora podéis ganar skins de otros juegos O incluso también, en vez de depositar monedas del FIFA en UticoinBets, ahora podéis depositar skins Y os voy a enseñar rápidamente cómo Es algo bastante sencillo, como veis, ¿vale? Le dais a depositar, seleccionáis vuestro juego, ¿vale? FIFA o otros juegos Le dais aquí a otros juegos y tenéis que poner una URL, ¿vale? De vuestra cuenta de OPGG Si no tenéis ninguna cuenta, pues bueno, le dais aquí o registráis rápidamente O podéis también, como hice yo, vincular vuestra cuenta de Steam a OPGG, ¿vale? Y una vez hecho eso, ya os saldrán todas las skins que tengáis, por ejemplo, del counter Os saldrán todas y volvéis a UticoinBets, ponéis la URL que os han dado en OPGG La ponéis y ahí os aparecerán todas las skins que tenéis, ¿vale? Y también os pondrán, os aparecerá el valor de cada skin Que se podrá transformar en créditos para UticoinBets Y como veis, es muy fácil, seleccionáis cualquiera Os ponen las monedas que os dan Le dais a aceptar y aquí os aparecerá como una oferta en OPGG, ¿vale? La aceptáis y ya os darán vuestros créditos Y ahora también, aparte de depositar, también puedes retirar En vez de monedas del FIFA, podéis retirar en forma de skins, ¿vale? Igualmente le dais aquí a retirar y es muy fácil también Si le dais y aparecerán todas las skins que hay en ese momento disponibles Y bueno, ahí os aparecerán también el valor de cada skin Y bueno, si no queréis monedas del FIFA que hayáis ganado en UticoinBets Pues mira, en vez del FIFA, pues lo utilizáis también para otros juegos O para FIFA también Así que ahora tenéis más formas de canjear y depositar monedas de UticoinBets Y ahora vamos a abrir dos o tres sobres de Toti Y después vamos a regatear con los Clippers Vamos a abrir algún que otro sobre, ¿vale? Ya que han puesto nuevos y es que han puesto este sobre nuevo, ¿vale? Y también esto de los Toti, también abriremos dos o tres Y este es doble o nada, ¿vale? En el que podéis duplicar vuestras monedas, ¿vale? Que son 100.000 monedas lo que vamos a basar en este sobre Nos pueden tocar, pues en plan 190 y pico mil o 200, ¿vale? Doblamos nuestra cantidad invertida O perdemos lo invertido Así que nada, vamos a ver si tenemos ahora suerte o no Vamos allá Vale, mira, aquí duplicamos lozano Mira, 77.000 monedas, ni tan mal Vale, abrimos un sobre de los Toti Lo vamos a saltar Vale, nos ha dado algo de suerte Sacamos también beneficio aquí Venga, otro más Esta vez no lo voy a saltar, ¿vale? Antes nos ha dado suerte saltarlo Ahora no Vamos a ver si tenemos suertecilla Vamos No, ya No, ya, ya A ver sobre de los Toti Vamos Bueno, Cavani Vámonos 200.000 monedas Ay, hostia Nos ha tocado Salah Nos ha tocado también Emiliano Salah Como veis O sea, de verdad que ha sido una tragedia Una pena lo de este Lo de este jugador O sea, que descanse en paz Bien, último sobre Es un sobre de los Toti también Pero esta vez va a ser De los Mediocentros A ver si nos toca un Kante Estaría delicioso Así para acabar Y nos toca Goretzka Y bueno, aquí también ganamos Algo de monedas No está mal Primer partido que estoy jugando Desde el parche O sea, no sé Cuánto habrá cambiado esto Pero, hostia A ver, noto O sea, lo que es el juego Súper lento No sé si es tema conexión o qué Pero, hostia Muy lento Pero extremadamente Para hacer regate Va a ser muy divertido Ay, ¿qué ha hecho ahí? Venga, Kuliver Madre mía Es súper lento, tío Es como regatear Con una grúa Ahora mismo, eh Joder Ay, Dios Madre mía, eh Horrible A ver luego con el hijo Vamos, chuta Bueno, bueno La he intentado Al final ha salido Ahí una jugada Que, oye Ni tan mal Sinceramente No sé ahora mismo Si estoy jugando Al FIFA O al Farm Simulator Madre mía Los tractores Vamos Uy, que eso ha sido precioso Sigue Sigue Y lo vas a meter En mi cabeza Qué bien Sigue Eso es Eso es Sigue, hombre Pelea, hombre Joder Con la fuerza que tienes Que pareces un tractor La verdad será Al Papa Ahí está Joder El Papa Está para el arrastre Venga Con la de boca Quizás Eso es Ay, Cáscaras Tío Si los hago un ball roll Y Van Dijk Pues bueno Venga Vas a meter el gol olímpico Lo sabemos Kluivert Hostia Gol Gol Ha sido gol Ha entrado Ha entrado Seguro Segurísimo que ha entrado El VAR No hay VAR aquí Entonces No podemos demostrar Que haya sido gol Pero sabéis todos Que ha sido gol Evidentemente Por supuesto Gol olímpico Conseguido Chicos Venga Vamos Ay, tío No está mal Uy Qué suerte La verdad Venga Vamos Que bien Gol Ay Venga, hombre Ahora se tiene que hacer La parada Del mundial de casillas Joris Venga, por favor Pues ya está Gol olímpico Que te vas a comer Joder Joder De verdad Que Vamos Solo No jodas Eh Nada Es que Es que No No se puede girar No se ha girado Bueno, he intentado He intentado hacer La ruleta Esta nueva Vale Y bueno Imposible Como habéis visto Madre de Dios Eh Vaya Eh Partidazo Señores Del Simulator Brutal La verdad Que he conseguido Una buena cosecha Para el año que viene Me va a inflar Bueno chicos La verdad Que estos jugadores Van como unas grúas Vale Así que Voy a hacer Una cosa Vale Vamos a hacer Que se calme el FIFA Vale Que esté tranquilo Y a ver si luego No son grúas Así que mirad aquí El SFC Que tengo preparado Y es que Vais a ver Al icono prime Que me acabo de hacer Ahí entregamos La última plantilla Que me quedaba La entregamos Y ojo Porque tenemos Nuevo icono prime Que es Hidetoshi Nakata Vamos a abrir los sobres Ya sabéis que está Cristiano Ronaldo Tenemos ahí a Nakata No sé si haré un vídeo Con él o no Porque nunca lo he probado Bueno lo probé el año pasado En el juego este del mundial No sé cómo será Nakata Sinceramente Pero no sé si queréis Un regateando con y tal Dejádmelo por los comentarios Pero yo espero que Saquen ya De una maldita vez Algún icono prime Que me guste Muy fuerte Vale Ya que tengo a Rivaldo También prime Para entregarlo Y estoy esperando A que salga Ronaldinho En cuanto esté Ronaldinho Ya tengo todo reservadito Para el chache Vale Para que venga aquí Ronaldinho Que oye Vamos a abrir los sobres Que si me toca ahora Ronaldinho No me voy a quejar Yo personalmente No me voy a quejar Así que nada Tenemos aquí los 5 sobres Los otros de plata y bronce Pues los he abierto Porque no me va a tocar ahí Nada Aquí tampoco Pero bueno Así que nada Vamos allá Vamos a abrir este Yo no sé cómo hace la gente Que muchos de vosotros Lo que hacéis es Os hacéis un icono prime Y os tocan iconos también O sea ¿Cómo se hace eso? Hay que sacarse un carnet especial O algo De verdad No sé cómo lo hacéis Venga Sobre de jugadores Electro únicos Este me suele Suele estar bien Suele estar bien Este es Bueno No siempre Vamos a saltarlo Ya que si no es caminante Ni nada Esto no tiene nada de gracia Venga Sobres de jugadores Top de oro Aquí me tocó Van Dyck de la Champion En su día Pero es sin duda Uno de los peores sobres O sea Y ahí está Evidentemente No toca ni panel O sea Qué lamentable Por favor Venga Último sobre Y nos vamos de nuevo A regatear con los Kluiver A ver si no son Unas curvas más Joder Es que de verdad Yo no sé La gente cómo lo hace No me ha tocado nada O sea Un panel Es lo máximo Que me ha tocado En los sobres De Nakata O sea Madre mía Pepe Reina Ay Dios Venga Nuevo partido Este parece que va algo mejor La verdad Hostia Se nota Se nota Se nota O sea Ya digo que cuando Lo ves así A lo mejor No se nota tanto Pero cuando estás jugando De verdad Se nota muy fuerte Y joder Va un pelín más Fluido esto Joder Si se nota Madre mía Bueno Han pegado ahí un lagazo A ver Kluiver Vamos Justin Vale Vamos a despistar un poco Porque no me está dejando Hacer nada Básicamente Vale No sé No sé Sinceramente No sé por qué he tirado ahí Bueno Vamos Que bien Gol Vale Gol de Kluiver Madre mía De verdad Lo que está costando Regatear Con Kluiver Y su hijo De verdad Es que parecen Malditas grúas Yo no sé si es por el parche Es la conexión o qué De verdad O sea Ya me lo diréis por los comentarios Ya os digo que No había probado el FIFA Después del parche Este último que han puesto Pero noto el juego De verdad Para regatear Horrible Horrible Madre mía Es que parecen Malditas grúas O sea No estoy en coña Es que es muy difícil Sobre todo con el Kluiver Padre Que bueno Mira Hemos metido Gracias a Dios Ese gol Pero madre mía Es que Muchas veces Yo lo que quiero intentar Es innovar A la hora de hacer regates Y demás Pero de verdad Es que es Es muy difícil Hacer regates Que no son En plan Para nada efectivos Yo intento hacer Cosas originales Pero es De verdad Es el juego Donde más me está Costando regatear Sin duda Madre mía Se han cargado A los skillers Pero muy fuerte Este año Que buena Sigue Nada Es que Quiero intentar Algo más Vale No quiero meter Un gol así Tan normalillo En verdad Mirad No ataca Vamos Por cierto Desde aquí Muchísimas gracias A Pablo Ya que Me regaló Unos Suza points que no quería Y bueno, me tocó esto que estáis viendo Que oye, no está mal, así que muchas gracias Desde aquí, tío, un saludo Pues nada chicos, la verdad que no se ha podido hacer Mucho más, de verdad, no me han gustado En ninguno nada, o sea Nada, o sea, ninguno de los clubbers me ha gustado El año pasado, si metí Buenos goles con ellos Que lo estaréis viendo ahora por aquí Pero de verdad, no me han gustado nada No son nada buenos O sea, no os los recomiendo si queréis probarlo Y demás, hacedlo, vale, pero a mí Me han funcionado horribles, sobre todo Kluiver, Justin Kluiver no está mal, vale En otro equipo, en otra plantilla Yo creo que podría haber sido bastante mejor Pero lo que es Kluiver, leyenda, madre mía Mira que probé también al Prime y demás Pero es que este, horrible, de verdad Madre mía, Kluiver, que te han hecho Y nada, en los comentarios quiero que me digáis Más jugadores para hacer este tipo de vídeos A ver si encontramos a familiares Hermanos y demás que joder Jueguen bien, por ejemplo los hermanos Pogba puede estar también divertido, los hermanos Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Dejaréis un like si ha sido así Nada, yo me despido, me voy Adiós ¡Suscríbete!